Bueno gente, bienvenidos a este nuevo video, por fin, después de tanto del Traigo Liga Master. Como siempre digo, para que vean y aprendan las cosas que hago de algunos jugadores que pueden progresar mejor que otros. Una locura mía, recién voy por la temporada 2, pero bueno, así vamos a ir avanzando de a tres partidos, y bueno, intentaré subir más seguido para que vean los fichajes que yo hago, así que primero vamos con Zaragoza. Encima Hanson lesionado, ni me acuerdo quién lo lesionó. Pero bueno, vamos a ver, Modric, Vazquez, Minnanda, bueno el capitán, Valenia, todo perfecto, ahí vamos a arrancar el partido. Ah, bien, Nani ya tiene 90 en regate. Me di cuenta por el engancho que hice. Mal, largo, bobo, dásela. Ah, el que sabe, bobo, ahí está. Bueno, no pasa nada. Corner, y vamos a tirarle directo. La eleva. Defensa férrea y sin fisuras. Aquí está el tiro. Tienen una nueva ocasión. Que atajaron su mando. Ahora vamos a hacerle a Nani. Cántalo. Te dije, te dije, te dije, te dije, te dije. Cántalo, no más Nani, carajo. Golazo, golazo. La verdad que sí, realmente magnífico, mirá. Fue que para Nani, Nani engancha. Eso, te dije que engancha, mirá. ¿Cántalo? Ah, mira, casi. ¡Penal! Amigo. ¿Cómo vas a hacer ese penal? Pito, penalti. El jugador que provocó la falta ya se ha recuperado, pero no... Encima entre los dos, boludo, hijo de puta. A ver, así me gusta a Nani engan con el gol. Aquí tienen una buena ocasión. Sí, claro que sí. Gol, gol, gol. Aplauso, 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 aplauso. Facilito este partido. Encima, después de este partido, se viene Oca, se viene Oca. Aymar, Aymar, Aymar. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me pintó! ¡Uuuh! ¡Qué atajada el arquero, papá! ¡Qué grande! Pelé. Y de igual forma, yo me inclino por venderlo porque ya sabemos cómo crece Pelé en este juego. Si lo entrenás, llega a 99, creo. De respuesta y todo eso. Por eso quería a Menéndez, que está en el banco. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Pero, ¿querés salir, Bornander, la concha de la Lord? Estaba cambiando, boludo, con L1, no salía mal, hijo de puta de Bornander. Si mal, me la tocan en corto. Bueno, sabía que iba a terminar, por eso hice un de esos truquitos. Así que vamos al entretiempo, tenemos que sacar a Jiménez, que está recontra cansado. Bájasela al 4, perfecto. ¿Qué es crack, Bornander, eh? Yo le digo que lo compre, como hice la primera vez. Bueno, y esa roja. Everton Hill. Ahora lo romp. Fue debilucho el tiro, ¿no? Su disparo con... La tiró alta para luchar... Oh, horrible, Fawken, si mal está cansado. Tiró malísimo. Estaba buena, Minanda. Y de capitán, obviamente. Mi ídolo personal, Minanda. Ojo. Así como Bornander es también un ídolo del juego. Ese corte fue magnífico. Su segunda sustitución. Ahí, entra aplaudido, escuchen. Minanda, el 10, capitán. Bueno, yo creo que lo que ahora quiere el entrenador es conservar su ventaja. Ha ocurrido casi 75 minutos de partido. Telades. Ay, Milito, ay, Milito. Se le fue a la izquierda, pero la intención fue buena. No parece que tuviera mucha hambre de gol. Baleni. Esa. Al hueco y por el centro. Gol de Milito. Me la hizo, me la hizo, me la hizo. Gol. Coge el balón y date prisa, chaval, que todavía te queda mucho por hacer. No, no le queda mucho por hacer, no sea mentiroso. Se han recortado diferencias. ¿Podrán seguir haciéndolo? Ja, ja, qué grande Miranda, boludo. Bueno, Dodo, da bien un pase, hijo de puta. A ese también, patada necesaria, patada necesaria. Entró Piqué. No pasa nada. Uy, mamita lo que me acaba de salvar el arquero. Mamita lo que me acaba de salvar el arquero. Viste, Chausito de Milito Noventa ahí, taca, taca. Un par de amagas por acá, por allá. 2-1. A media máquina, eh. A media máquina este partido. Ahora se viene Boca, ahora. Se viene Boca, se viene Boca. Vuelta al jugador. Bueno, creo que vuelven todos, menos de la lesión. Y ahora se viene Boca, ahora se viene Boca, se viene Boca. Boca. Hay que ganarle, hay que ganarle. Necesitamos intensidad contra Boca. Necesitamos intensidad con Boca. Entonces Boca, no se olviden. 10-1 más ahí. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Vamos al vuelo, carajo. Love. Mece negro. Espimas, el a tuya. Uuuuuh, amigo, pensé que era gol. Pfff, poquito le faltó, eh. Ahora sí, anda. Ahora sí Modric ¡Hala! Que tapó el arquero Un aplauso hermano Eso porque no está bobadilla Mirá Fua Qué volada Picaste Dale Tira el centro Llorente No No llegó Llegaste Ponja Eso Trae Si quiere ganar No No llegó Esta vez ¡Epa! Dame un tiro libre Hijo de puta ¡Claro! Vamos Arik Vamos Arik Nada, nada Flojito Ahí gana Alestein Por favor Bueno Salió Kobayashi Pero termina el primer tiempo Bueno, parejito el primer tiempo Como lo veo Mirá 50-50 Posición Uy, qué bien Parapam Toma dentro del área Parapam No Al lado del paro Que le costaba entrar a esa pelota La clave por acá El portugués Mirá vos la concha del catadilla Hanson y Esqueloto dentro Cuidadito El falso Hanson Aguantar y hacer el gol Por favor Casi Ah bueno La sacó con los puños Ay Sabe que siquiera nadie Joder Uy Che, el arquero figura No Se me escapó Vos sabés que se me escapó Uy El arquero Vamos a todo el ataque Vamos a todo el ataque Por la última La concha de tu madre Nani Bueno Empate Vox Tuvimos para ganar Tuvimos Lamentablemente Un amargo 0 a 0 Advertencia sobre condición física Ahí Esto es lo que tiene mucha fatiga La barra De abajo La segunda barra Que ten cuidado con eso Se lesionan Si no Transificación de Liga Master Puch Empatando No voy a llegar al segundo puesto Ni en pedo Así que vamos a darle a esto Y va a atajar El arquero suplente Menentes El arquero que me gusta a mi Bueno Así vamos Así vamos contra el español Muy bien Faltita Faltita Maldini Que hace muchacho Alguien te comiste Malo, malo, malo Eso Qué bien, qué bien, qué bien Alguien que se meta al área Alguien que se meta al área Ay, es Modric Pero bueno Vamos a perdonarlo Porque lo venían apretando Pero es malo El hijo de puta Malo como el solo Un cueto en el culo Tiraste el centro Era buena la idea Quizás corrí de más Eh, hijo de puta Eh, hijo de puta ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Velasco? Ah, no Gil de mierda ahí ¿Quieren jugar sucio? Se metieron con el equivocado Les aviso Viste a Hernández Un crack, hermano ¿Quieren jugar sucio? Se metieron con el equivocado Equipo equivocado Equipo equivocado Mirá, mirá Cómo se cagaron Los pataditos Y se cagaron Ya no son tan sucios ¿No? Ah, qué perro Mirá, mirá Burn Under Una muralla Seguro el arquero Mirá Te dijo que me entendés Era la máquina Ah, Modric Oh, sos un hijo de puta Yo apunté claramente Para arriba Donde está El Spimas Modric Muerto, amigo Va para el 10, boludo No puede ser esto Esto con Minanda No pasaba Modric Marginado del equipo Totalmente Me cansó Venga Venga Si quieres jugar sucio Venga Dale Dale Chao Burro Burro Modric Burro Burrazo De mierda La salida La salida del balón Hacia arriba Era bastante mala Y no creaba Ocasiones de peligro Se jugará Un minuto más De tiempo añadido Ah, me lo lesiona Mirá a un mendonca Mirá a un mendonca Este es aso No sé cuánto Tamudo Bajala Si querés Ah Tuviste miedo Tuqui Bueno, fin del primer tiempo Voy a pegarle a todos Estos hijos de puta Se van a cagar muriendo ¿Maco? Ah, no le pasó nada No leí lo que decía Pero bueno Pensé que estaba lesionado Pero no Ya veremos Hijo del chico Ah, mendonca 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 El que lesionó Vení acá Gili Mendonca Vení acá Vos también Rufete Por las dudas ¡Eeeh! Claro Árbitro ¿Hasta cuándo Van a seguir pegando? Ah, claro Dominando Está bien Casi, boludo Concha de tu madre Se escapa Jeringham Nada No pasa nada Con Jeringham Es un troncazo Solo sirve para pegar Seguro Vengan acá Giles Y le pegaste Y le pegaste Un poquito Con una potencia Y va al ángulo Pica a Mako Hijo de puta Jarky La concha De tu madre Tiro libre Pudo ser tarjeta Pero el árbitro Decide amonestarle Solo verbalmente Creo que debe tener Más cuidado Con esas entradas Uy, 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 uy Uy, 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 uy Jajaja Vení, vení Está mudo Mira ¿Qué me importa ¿Qué me importa si es penal? ¿Qué me importa si es penal? Yo lo iba a romper Me lo camisetean a Minanda Juez Ah, Mendonca A ver, venía acá Mirá, quedó uno lesionado Pobrecito Ay, amarillo a Minanda Pobrecito El central quedó lesionado ¿Qué le pasó? Tráiganle una muñeca A la nena Ah, pobrecito Se tropezó Mendonca se va a recibir Tomá, Gil Ahí tenés Ya no me importa este partido ¿Está mudo? Vení acá También Dásela central, dásela Tomá Gil Ahí tenés Bien, carnicero Espima, bien Oh, pobrecito Le traen la camisa De nuevo Mendonca Afuera Muerto Qué bien Dale, Seringham Boludo Ahí está Simple ¿Cómo que me lo aguantaba Bornander, Gil? ¿Qué me lo aguantaba Bornander? Se piensa que le va a ganar Así de fácil Está loco Puta madre Que lo parió Mirá, no lo puedo Conchorrente Porque tenía amarilla O de ver a Mendonca Ese hijo de puta ¿Qué pasó? Amarillita Pegó todo el partido Ese, Costa Vení, Costa Uhhh Vení, Costa ¿Mendonca? Vení acá, Mendonca Está mudo Está mudo Está mudo Yo procedo a retirarme Gente Hasta que ha llegado el video Denle like Suscripción Comentar Y qué más Qué más Únanse al disco Lo voy a dejar en la descripción Increíble Y está dentro de las mallas ¡Gol! Han recibido un gol En los últimos minutos de juego En tiempo de descuento Por lo que ha pasado al final Aquí no hubo sorpresas ¿Cómo que no hubo sorpresas Relator La concha puta de tu madre Hijo de puta Está en contra mía Están todos en contra mía Hijos de puta Corporación Armada Para derrocar al Huelva Putos ¡Gol!